Música Acércate un poco más Y ofrezco un lado Y de la vista Arriesgate un poco más Y a ti No te vas a pisar Y a pesar de la exorcida El odio y el rigor Y el mal en el mal Y a pesar de la morida Según tu excepción Sigues hablando de paz Y a matar Y a matar Y a matar Y a matar Sigues mintiendo Más que hablar La culpa Solo mía Y a defensa Del que lo hizo mal Solo quiero señalar Quiero señalar Que hay que llegar Y capaz de hablar Escúchame Cuando te crees Y si piensas Es tan fácil Perdonar Aléjate Y en la distancia Música 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 Este está mixto. Si te hallo. Te hallo. Te hallo. Te hallo. Te hallo. Te hallo. Y a pesar de la insensibilidad, el odio y el record, y a pesar de la inmovilidad, según tu excepción, de la insensibilidad, 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 según tu excepción, Gracias.